Muy buenas noches, que nos perdimos de vista en lo local mientras estábamos viendo el reality show de José José y también seguíamos el meme del 5 a 2 de la América, perdiendo con el Cruz Azul y otras historias. Estas noticias nacionales taparon por ejemplo los millones de pesos en impuestos que le perdonaron a conocidos empresarios locales mediante un presunto tráfico de influencias o por ejemplo los reclamos de maestros o también la telenovela del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán, el ISTEI, con todas las pensiones y jubilaciones de miles de personas y no pierda de vista la encuestitis de nuestras autoridades. El tema de las empresas y empresarios que recibieron una ayudadita de varios millones de pesos que no pagaron en impuestos, aquí les decimos quienes son estos afortunados, a los que perdonaron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Podemos empezar por el Instituto Educativo de Yucatán, que se ahorró más de un millón ochocientos mil pesos. Estamos hablando de la Universidad Patria, que ya anteriormente estuvo envuelta en escándalo de la venta ilegal de terrenos que en su momento le fueron donados por el gobierno de Dulce María Sauri, además de sostener una disputa legal con la arquidiócesis de Yucatán. Y aparece también la Siderúrgica de Yucatán, la empresa del famoso chacal Vicente Erosa Lizarraga, que dejó abandonados a sus trabajadores de la Sidra Fino y luego realizó la venta de lo que fue Sillusa y que ahora es la Plaza Harbour. No solo no le embargaron ni metieron a la cárcel, sino que hasta le perdonaron sus impuestos por más de tres millones cuatrocientos mil pesos. Serviclimas, Bimbo, Provivienda, entre otras empresas y organismos, fueron beneficiadas con la condonación de más de setenta millones de pesos. Ah, pero a usted y a mí, difícilmente nos van a perdonar nuestros impuestos o nuestras multas. En Los Maestros resulta que se va formando un lío ante los recortes que establece el gobierno federal y que el estatal no quiere quejarse para no quedar mal con López Obrador. Entre Raúl Godoy Montañez y Víctor Caballero Durán, dejaron a la CEGEI llena de aviadores y beneficiados. Pero también están los maestros cumplidores que ahora están pagando los platos rotos, pues hay falta de pagos, bases que no se otorgan, sindicatos que solo estorban, con líderes que buscan su provecho personal. En el caso de Listei, se habla de una quiebra a un instituto que hasta 2016 estaba quebrado y luego llegó a números negros, pero poco le duró el gusto. Se acusa a administradores anteriores, pero no se impone ninguna denuncia legal ni se les manda citar, como debería ocurrir a quienes jugaron con el patrimonio de miles de familias. Le decimos, por ejemplo, a la directora de Listei, Marisabel Rodríguez Heredia, que esta cantaleta de ¡al ladrón, al ladrón! no funciona sin denuncia legal. El que acusa está obligado a aprobar y que se castigue a los culpables. Luego no les creen. Y es que, vea usted, es cierto que sí le dicen que el gobernador Vila volvió a salir en primer lugar en alguna encuesta, poco a poco el tema pierde interés, pues ya parece que todas las encuestas son pagadas, aunque no sea así. Lo que ocurre es que no las explican adecuadamente, pues sí nos dicen que si Vila es el gobernador del país mejor evaluado, con 76 puntos aproximadamente, muy por encima del promedio nacional, que es de 34, lo que le deben decir es esto. Le dan 76 puntos en 2019 porque lo están comparando con un muy desprestigiado Rolando Zapata Bello en 2018, en un estado donde el antipriismo es más grande que el crecimiento de Morena. Y esto, pues beneficia al PAN, no por ser muy bueno, sino por lucir como el menos malo. Morena no tuvo ni tiene una estructura que le reste simpatías ni está sumando a los expriistas, como ocurre en otras partes del país. El señor gobernador debe aplaudir sus números, sí, pero haría muy mal en echar las campanas al vuelo, pues es muy temprano, en un gobierno de 6 años. El próximo año, si a usted que nos ve, le preguntan si su calidad de vida ha mejorado, ha empeorado o se mantiene igual, el comparativo ya no será con el PRI, sino será el de Vila contra lo realizado o lo no realizado por Vila. Y hasta aquí con el comentario. Gracias, muchas gracias.